¿Qué es la presencia del doctor Luco? También demote que no tiene la significación como si la presencia de un nuevo secretario lo vea con buenos ojos. Ahora, Ruchi, esto que usted acaba de decir no significa que ustedes tengan ninguna predisposición, ningún preconcepto a favor o en contra del nuevo funcionario. De ninguna manera. Conocemos al doctor Luco, creemos que es una persona honorable, estamos enterazados que su gestión lo sea, inconsecuentemente con el movimiento obrero, pero hasta que no le veamos que realmente en los hechos demuestren que es un hombre que aporte las soluciones que requerimos, no podemos abrir juicio sobre su gestión.